¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Capitán Zeus, Panamá Y Jean Paul Que se cayó en la bicicleta Y está vivo de milagro para contarlo La primera partida de Coco contra Papo Sui Capitán Zeus contra Orlando Tommy Berruco contra Digital Go Y Panamá Contra Jean Paul ¡Ven a la cojones ya! ¡Estoy cansado ya! En busca te metí dos tiros. Tú lo viste Coco gente el pausate no sirve no sirve eso te vamos en espectador a ver si funciona de esa manera mira yo le di bueno en mi pantalla se vio que yo disparé en la cabeza mi pantalla se vio ah es verdad que yo las podía hacer aquí ahora ven ya para que ya tengo esta esto es para 20 gente que llegue a 20 veraco perdiendo por 10 puntos entre 2 a 12 ah que bien antes yo hice ahí porque yo tengo dos cosas de esas puestas la cabeza ahí 15 a 3 no me deja cambiar para la cámara de canito pero se vea reido si ah pero este es caco este i will do a headshot aaaah me voy yo tirando la mierda esa aaaah ya se acabo ah no fue a 19 ya gano llevo a 20 si ya llevo a 20 ya gano ya gano iiiiiaaa veraco pierde su primera partida gente ahi mismo vuelvo a call of duty y me concentro en call of duty ahi mismo me concentro en call of duty y vuelvo y los parto como antes la primera partida yo no se miren esto lo se hablamos dejen en los comentarios a quienes van a los comentarios 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 a los